Debemos recordar que la metástasis es cuando, desde un punto de vista embriológico, hay un proceso de crecimiento celular y ese proceso de crecimiento celular, siguiendo el tejido embriológico, o sea, si por ejemplo ha crecido un tejido celular en un hígado, pues ese hígado, desde un punto de vista embriológico, que tiene que ver con el endodermo, cualquier otro tejido que haya nacido o que haya crecido a partir del endodermo, como que es del mismo tejido, puede que allí la señal desarrolle un nuevo crecimiento de células. Y lo mismo ocurre con los tejidos del mesodermo o con los tejidos del ectodermo. Endodermo, mesodermo y ectodermo conforman el conjunto embriológico total que después se conformará en un ser humano. Como a mí me encanta integrar astrología con medicina y acogiéndome a lo que tú me estás explicando, cada uno de los tejidos, endodermo, mesodermo y ectodermo, si lo tuviéramos que comparar con conceptos astrológicos, ¿con qué lo compararíais para después entender qué serían estas metástasis que estabas documentando? Bueno, yo en principio me fijaría en el sistema solar, con el Sol en el centro, Mercurio alrededor, luego Venus y luego el sistema Tierra-Luna. Entonces, yo creo que es cuando el calor del Sol, del Sol simbólico, del Sol del corazón, no alumbra todo el cuerpo. Qué bueno. Es decir, que el Sol, la función del Sol, la función del corazón es alumbrar el cuerpo. Pero si por lo que sea, por el tipo de vida que se lleva, por los traumas heredados, por las hiatrogenias, por las, en fin, mil cosas, este fuego del corazón encuentra bloqueos para llegar hasta la última extremidad, entonces hay un momento en que el cuerpo, pues, pierde vitalidad en ciertos sectores. Pierde vitalidad, la vida no se renueva en ese sector y la no-vida, no la vida, sino la no-vida, la anti-vida, se enquista y a partir de ahí, quizás, el tema de la metástasis. Brillante. Si hacemos la lectura, si la Luna es el elemento vulnerable que tiene la persona, que la lleva a sentir la necesidad de estar protegida por otras personas para sentirse bien, el aspecto en Júpiter hace que la vulnerabilidad, la vulnerabilidad básica de todas las personas se convierta en creencia. Es decir, que no es que la persona sea vulnerable, sino que cree que es vulnerable y a veces el creer que uno es vulnerable no tiene medida y entonces una persona que cree que es vulnerable no hará nada que le ponga en riesgo porque como cree que es vulnerable evitará ponerse en riesgo. Es decir, renunciará a ser sí misma y una de las cosas que se dice que el cáncer el elemento simbólico psicológico es cáncer equivale a personas que han renunciado a alguna faceta de sí mismas a cambio de pertenecerle a alguien que les protege.